Es importante que entendamos que fuimos creados para la gloria de Dios. Isaías en el capítulo 43, en el versículo 7 dice, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado. Otra versión dice, todos los que llevan mi apellido, cuántos son apellido Jehová, yo soy Jehová Smith. ¿Cuántos son familia mía aquí? Dice, aquellos, aquellos que llevan su apellido para gloria mía los he creado, los formé y los hice. O sea, así fuiste diseñado, fuiste diseñado para que todo lo que hagas, es más, si todo lo que haces, lo haces de tal forma que al final lo puedas glorificar a Él. ¿Sabes qué? Todo te va a salir bien. ¿Sí me entiendes? O sea, porque es cuestión de diseño, es como este micrófono, fui diseñado para algo. Si yo lo uso de acuerdo a aquello para lo que lo diseñé, entonces funciona bien. Si tú vives la vida de tal manera que las cosas que hagas, al final puedas glorificarlo a Él, ¿sabes qué va a pasar? Todo te va a salir bien. Ahora, entender esto, para poder glorificarlo a Él, para poder llevar una vida que lo glorifique a Él, es importante que entiendas que tu verdadero valor no está determinado, no está determinado por lo que vales para el hombre, o sea, no es lo que vales para el hombre lo que te da valor a ti. Para, 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 para valer para el hombre, tú necesitas, ¿qué? Billete, posición, fama, es muchas veces el medidor que el hombre tiene de lo que vale, pero quiero que sepas que tu valor no está determinado por el valor que el hombre te da, tu valor, escúchame bien, está confirmado en el hecho de que Él te creó, Él te salvó y de remate, Él te escogió. De repente no saliste elegido en algunos concursos de la tierra, de repente no saliste elegido o no calificaste para este puesto o aquel puesto, de repente en algunas cosas el hombre no te escogió, de repente aún personas a las que amas te rechazaron, pero quiero decirte algo que por encima de todo esto hubo uno que te escogió. Y eso define tu verdadero valor, porque yo pregunto algo, ¿quién será que tiene el estándar verdadero de lo que verdaderamente vale y de lo que no vale? ¿El hombre o Dios? ¿Quién sabe más? ¿El hombre o Dios? ¿Quién está en la verdad? ¿El hombre o Dios? Así que qué importa, qué piensa el hombre, para Él tú vales. Esto es clave, ¿sabes? Esto es clave cuando se trata de glorificarlo a Él en vez de presumir delante de Él. Porque hay una diferencia, hay una diferencia entre darle la gloria a Él o simplemente decir gloria a Dios, pero realmente como algunos dicen la gloria es para Él y la vanagloria es para mí. Porque cualquiera dice gloria a Dios, amén. Y algunos dicen gloria a Dios para tirársela, pero a lo bien están chicaneando, como dicen por ahí. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? Cualquiera puede decir gloria a Dios, pero no todo el mundo se la da de verdad. Porque la verdadera gloria no está determinada por lo que dicen después de la victoria. La verdadera gloria está determinada por cómo alcanzas esa victoria. Se lo voy a repetir. La verdadera gloria no está determinada por lo que dicen, porque dicen gloria a Dios cuando ya venciste. Eso lo hace cualquiera. La verdadera gloria está determinada por cómo peleas la batalla, por cómo luchas, por cómo vives el proceso. ¿Sabes por qué? Porque para Dios, a veces para Dios lo que es importante para nosotros no es lo más importante para Él. Para Dios más importante que el resultado es cómo lo obtienes. Porque al fin y al cabo ese resultado que para ti es difícil, para Él es fácil. Pero Él está interesado en cómo lo alcanzas, en cómo llegas a Él, en cómo alcanzas esa, entre comillas, bendición, esa solución, ese resultado. Dile, dile al que está a tu lado. Para Él, el cómo es más importante que el resultado final. Dile, dile, para Él el cómo es más importante que la solución. Es por eso Que la verdadera victoria No está determinado La verdadera victoria No está en que obtengas El resultado que deseas Sino que lo puedas obtener De tal manera Que al final Sin reserva alguna Sin mentir ni un poquito Puedas decir Todo lo que obtuve Lo obtuve de tal manera Que sólo Dios Lo hubiese podido hacer O será que alguien pueda decir Gloria a Él Gloria a Él Porque quiero decir algo Que cuando al final Lo que haces Le puede dar la gloria A Él Esa bendición No solamente se queda En esa solución Sino que esa bendición Seguirá inspirando a otros Esa bendición irá más allá Porque todo lo que le dé La gloria a Él Seguirá multiplicándose Y siendo de bendición Aún cuando ya ni te acuerdes Es de Él Será que alguien pueda decir Gloria a Él Y dile Señor Así quiero vivir Este año Colóquese de pie Y reciba esta palabra Profética de parte de Dios Y dice Pues mirad Hermanos Vuestra vocación Que no sois Muchos sabios Según la carne Ni muchos poderosos Ni muchos nobles Sino que de lo necio Del mundo Escogió Dios Para avergonzar A los sabios Y lo débil Del mundo Escogió Dios Para avergonzar A los fuerte Y lo vil Del mundo Y lo menospreciado Escogió Dios Y lo que no es Para deshacer Lo que es A fin de que Ojo Presumir A fin de que Nadie Se jacte En su presencia Señor Voy a hacer Las cosas De tal manera Que al final No voy a poder decir Ah fue mi fuerza Dice Mas por el Aleluya Cuanto te quiero decir Amén Por el Estáis vosotros En Cristo Jesús El cual Nos ha sido Hechos por Dios Sabiduría Justificación Santificación Y rendición Versículo 31 Para que como Está escrito El que se gloríe Gloríese En el Señor Aleluya Alguien que le dé La gloria A Él Alguien que le diga Señor A Ti Sea la gloria A Ti Sea la gloria Aleluya Aleluya Así es Así es Así es Entonces todo te saldrá bien Porque fuiste diseñado Para eso Así que esta semana Cuando vaya a tomar Una decisión Empieza Bueno Señor En que te llevarías Tú la gloria Y en que No te glorificarías Porque En aquella decisión En la cual Él se glorifique Tu victoria Está garantizada Amén 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 Gracias.